Música 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 Venga, mejor Música Música Y para que va a haber eso Puchica Aquí ando el pisto, el ahorro de mi vida El ahorro de mi vida El ahorro de su... Y lo tengo totalmente Música Música Que poco pisto tiene Es para ser menos 10 pesos Música 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 todo en eso y como yo fui el tío del niño, 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 yo fui el tío del niño y dije yo, usted no sabe que la Jennifer me dejó, se fue la Jennifer, me ha dejado la Jennifer, se fue, se fue, hableme duro, la Jennifer se fue, la Jennifer se fue, la Jennifer se fue, vaya bueno hasta que le haya ido, bueno ni tan bueno porque en fin ya habían hecho las padas, y como fue eso pa, no lo sé, ellos estaban todos tan felices, y ellos se van, estamos con, yo estoy con que ella se me ha ido, y a usted le ha rodeado el piso, a mi me ha rodeado el piso, pero, que es canalla, pero mire, si yo me llevo a dar cuenta quien fue, esa personita, la personita, se va a lamentar de haber metido con el tío, y que le va a hacer pues, cuando me imagino que le voy a hacer a esa persona, solo, cuando me imagino que le voy a hacer a esa persona, solo veo una nube negra, si mire, dentro de esa nube negra, hay miles de maldades que le voy a hacer a esa persona, y para que no se las hace ya pues, ajá, la estuviera viendo, pero es que no Juan, eso no se hace, si hasta la piedra le pusieron parte, yo le voy a pagar a usted, como que usted, hasta la piedra que yo le puse, ay, y volvieron a poner todo, para no levantar sospechas, y tenía un resto de piso allí, como cuánto tenía, no sé, yo medio lo conté, medio lo conté, y ya no me acuerdo mucho, porque, me, me dijeron que, que si yo lo escondía así, pues, se me iba a nacer, y yo iba a tener más billetes, y ese billete usted tenía que prestarme lo que, yo le dije, présteme piso reaño, y usted no quiere, y yo le dijeron lo que, Juan, que pues, ya, comencé a sospechalb, ya comencé a sospecharse, de que pues, Laurita, y vos, ¿con quién andás? con Aldieta, con Aldieta, ¿con quien ando? con mi mejor amigo como saben con mi amigo ustedes me van a dar una explicación a mi aquí y ahora me van a dar una explicación y ustedes aparte hoy me van a escuchar y ustedes tambien no se hagan la gran cara de picaro que tienen malillas como crees que van a ser esos niños ustedes me van a dar una explicación venga por acá venga por acá venga allí tenía yo algo escondido y ustedes me lo quitaron como va a creer que esos niños le van a estar robando nosotros oigan los monos si es mi cara tiene monos si es mi cara monos tiene y de huevo que le huevean usted no se ha allí tenía el pisto yo y ustedes me lo han sacado de allí conociéndolo como son de picaro y que solo así andan ustedes de fuera saber que picaro otro juez algún desgraciado haber hecho con todo permiso yo le voy a pegar sobre mi cadáver le va a pegar a ella yo le voy a pegar con un chile un chilecito no pero ninguno de los dos se merece lo que le esta diciendo que ellos me han hueveado el pisto como va a creer que ellos le han hueveado el pisto hay un chilecito yo no he sido pero mire de que bobito lo van a ir a dejar ahí yo que debería de pensar un escondite mejor si yo lo iba a dejar ahí y si pasó un vivo claramente lo iba a dejar y algún vivo y quiso leña al mas mire yo lo iba a dejar en el banco pero en eso que quien no llega y se sientan a los nejos volados y lo hallaban allí puesto en el banco donde uno se sienta lo agarraban y lo llevaban pero si no fueron ustedes si no fueron ustedes porque bueno yo dije si no fue un bichito tuvo que haber sido un pelado muerto de hambre abusivo pero de lo mas bajo que puede haber de lo mas bajo que puede haber porque esto no le hacen y si no han hecho eso ustedes si no han hecho eso ustedes nunca lo vayan a hacer no 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 y ademas para haberle hecho eso si es que quien iba a sospecharlo porque eso es pa madre de dejarlo ahí venga ya no vamos a señalar por Pablo pero venga el es bobo de que con hoy dígame usted Laura usted pasa usted vea pues si yo paso ahí pero no voy a andar viendo los pedras el que me hizo esto me estuvo viciando usted me estaba viciando cuando yo lo estaba dejando allí no chica deje al niño hombre ¿porque se pica pues? ¿porque se pica usted pues? pégale pues a los dos? tampoco ustedes saben quien me lo pico va si no fueron ustedes no sé ustedes saben ¿como crees que van a ser los niños? ay no si nosotros no hemos sido que estamos informados por él si ahí sí yo le voy a dar un like 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 a ella no le tenía señalando y que no tiene nada de culpa que no que no que no y quiénes más han sido y quiénes más han sido algún vivo que te vio caer el bubo se lo sacó va vámonos mejor a ver ahorita le voy a poner quejas a mi mami para que le peguen una buena para que le deje de andar así así pero no yo lo voy a arreglar yo le voy a dar un like venga pues le voy a dar un like si me vas a que pues yo le voy a dar un like venga empe venga le voy a encontrar por aquí venga para allá yo no quiero estar viendo los bichitos que me han dejado casi en la calle porque me echo ya no tiene pico y de que voy a trabajar yo yo ya tenía mi dinerito pues espera no hay que hacer no hay que hacer es que prende oigame pues como quieres que le oiga si me han quitado el pisto juan me han quitado el pisto si yo se que es calle es calle y ahí estaba ve y el pisto ahí estaba yo se no se que ahí estaba pues si no ahí estaba ustedes fijó cuando yo vine a a sacarlo para dárselo para que que fuera y para que fuera feliz con che se acuerda cuando nosotros arreglamos aquello y fui con Jennifer ay ay yo no tengo ni nada que que estar escuchándole que Jennifer que no se que se acuerda o no se acuerda si me va a decir algo digamelo sin tanta chacha o si no yo me voy a ponerle quejas a mi mami de ese bichito tampoco wey y y y y y si usted no le dice usted no le dice nada a la Laura yo le voy a pegar otra gran regañita para que le dejan dar cuenta es que mire pues yo lo vi que usted estaba fogeando el pisto mmm menos mal que fue usted y no me vio otra persona ay ay Juan ya me alegro usted menos mal que fue usted imagina si vio otra persona mañosa arrastrada callejera vagabunda ay ya estuvo ya ya paremosle ahí imagina si que otra persona me 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 viera visto ah no hombre en el ratito me lo roba porque me lo roba porque era bastante René era bastante pisto era bastante pisto mire yo lo vi que lo estaba fogeando y lo vi cuando lo escondió ah yo vi cuando lo escondió vio cuando lo escondió vio cuando lo escondió vio cuando lo escondió tuvo que haber visto a quien lo vino a sacar y yo vi a ese desgraciado yo lo vi con mis propios ojos dígame quién es pero que se va a llevar una ese que me ha sacado se va a arrepentir en la última se va a arrepentir una duraco una pero dura una duraco una duraco una duraco una duraco una duraco una duraco yo le hevee el pisto no Juan yo se lo he hegueado a René No, mancito. Yo le guardé el pisto, Rene. No. Rene, yo le quité el pisto, pero era para... para... Rene. Que hermanos, que amigos, que... Si somos hermanos, somos... ¡Vale, apagame! Rene. Yo no quería quitarle el pisto, eh. No, ahí se vio que no me lo quería quitar, ahí lo dejó, ¿verdad? Es que... Guau, pero que no somos hermanos, no. Es que somos hermanos, Rene. ¡Vale, estame tocando, güey! Somos de puro cuate, Rene, pero si ustedes me dieran otra oportunidad, si ustedes me dieran una oportunidad más, yo se los recompensaré. ¡Rene! ¿Y cómo se atreve a venirme a quitarle el pisto, güey? Y además, semejante... apangado, y no para usted era, pues... ¡Para que fuera una mujer, güey! ¡Para que fuera una mujer, güey! Además que... ni embarazada de usted está, sino que deje el chipostillo viejo, ¿verdad, güey? ¿Y usted cómo sabe si ella me ha confesado? ¡Para allá! Yo que no lo quiero ni ver, güey. ¡Puchica, Rene! ¿Y deje de andarme vigiando lo que yo ando haciendo? Le voy a dar mi camisa en que sea la recompensa. ¡Déjame la fe! Tampoco. Rene, yo lo lamento. Rene, yo no le quise huevear el pisto, güey. Pero me... ¡Pállate, payado! La gran necesidad. Y yo le tomé el prestado de pisto, güey. Rene, yo le tomé el prestado de pisto. ¡Puchica, Rene! Me siento la peor calaña. No, es que no es que se sienta, es que es la peor calaña. Rene. Yo no le quería huevear, ¿y? Yo he prestado y le ha tomado el pisto. No llores tampoco. Aparte de la peor y malcherche. No, hombre. Me hizo que ya dio lote. Sí, pero... Eso me pasa, pues... Ay, no, que mi amigo, Juancito, que jamás me va a traicionar. No me va a dar guantito. Yo no lo he traicionado. Que soy su cuate. Yo soy su cuate. ¡Puchica, Rene! Vamos a trabajar y volvemos a ganar pisto, hombre. ¡Pi me la va a pagar, Juan! ¡Me la va a pagar! ¡Tu cuate! ¡Puchica, eh! ¿Y sabe qué, Juan? ¿Qué es, pues? Vamos a ir a hacer negocio otra vez. Sí, vamos a ir a hacer negocio. Aquí están los negocios que vamos a ir a hacer, pero... Si quieres pagarme todo lo que me huevió, váyase. ¡Pero, Rene, yo no me quiero ir, eh! Váyase, que soy mucho, yo no los quiero... No los quiero ni ver, váyase. A mi hermana le voy a decir, ¿oyiste? Que vos no me querés dar trabajo. Si quieres pagarme lo que me huevió, váyase. Y no lo quiero ver nunca por lo que me hizo, Juan. ¡Váyase! Ay, pero, Rene... ¡Váyase!